¡Vamos con el metardo, amigos! Y este meta tiene el nombre de Leona, bros. Vamos a echarle más. Vamos a ver qué más se puede. También Oruga podría ser una buena opción por si el enemigo también lleva Leona o alguna cosa, ¿eh? Yo no digo nada, pero obviamente las piedras están ahí y tenemos más planes, amigos. Vamos a ver qué nos fluye con la vida en este tremendo meta. ¡Qué guapas tuvo la anterior partida, amigos! No os digo más... No os digo más, pero os lo digo todo. ¡Otro mosquito, chicos! ¡Venga! ¡Sí! No sé. Llevo a la tienda, gente. ¡Que me detengan! ¡Soy una mentirosa! Eh... Fósiles ágiles, paquetes paternales, ardillas deslizantes. ¡Ostras! ¿Cómo entraba en ardillas deslizantes, eh? Eh... ¿O un fósiles ágiles? ¿O son huesos? ¿Cómo pueden ser ágiles? No entiendo. Eh... No entiendo, pero... ¿Fósiles ágiles, gente? ¡Mmm! Tengo dudas, eh. Fósiles paternales, paquetes... ¡Fósiles ágiles, chicos! ¡Venga! ¡No, es bueno! ¡Buen nombre! ¡Es buen nombre y la tienda me ama! Así que... ¡Full mojitos, chicos! No sé si ganaremos. Puede salirnos regulinchi, pero... Yo creo que ganamos. Ya veremos. A ver si... ¡Ay! ¡Cómo caen esas piedrillas! ¡Es que Dios! ¡Qué imita más... Es que tiene cara de piedra el meta, chicos. Es que es maravilloso cuando la vida te da piedras. Eh... Otro megojito. Ya tenemos cuatro, chicos. Vamos a ver qué podemos hacer. Ganso podría estar guapo. Y doble ganso. Venga. Te regalo el oro, si quieres. Si es que me da igual. Me da igual. Me da igual. Venga, toma. Toma, toma. No entiendo, eh. No entiendo muy bien, además. Me llamo fósiles. Que los fósiles son como piedras. También. No sé. Tiene bastante sentido. ¡Ostras! Llévate cansos este, eh. Cuidado, cuidado. A ver cómo caen las... Las piedritas. Y veremos a ver si podemos ganar, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo caen, chicos! Da gustito verlo, eh. O sea, da gustito, chicos. Y son los primeros turnos, eh. O sea, que no hay ni meta, casi. Ya. Es que mira. Pero vamos a ver, gente. Ya. Dos victorias, dos turnos, gente. Pero no entiendo, chicos. Me ama este meta. Vamos a meter doble ganso aquí. Pezgota, chicos. Pezgota, gente. Turno tres. No. Sí, sí. Ha caído. Eh, nada. Maravillosa jugada. O sea, no tengo absolutamente nada que comentar. Bien, 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 chicos. O sea, yo siempre fluyo. Cuando las mierdas me cagan... O sea, digo, cuando las tiendas me cagan mierda, yo ahí lucho. Pero si me da todo, pues... Ostras, un Pejota 4-6. Habla poco de eso. A ver si le dan dos guantazos o algo. A ver esos picoteos, mosquititos míos. Con una picada por aquí y otra picada por allá. Pero me va a tener que servir. Mosquito 5-5. Full mutante ya. Uno menos por aquí. Se quedó a uno de vida ahí con ese golpe. Oh, ya está lo peguemos. Vale, está bien. Vamos a bajar los pies a la tierra, amigos. Y vamos hablando, amigos. Vale. Fresita, mosquito. Turno cuatro. Turno cuatro. Juntamos mosquitos. Sapito. Bien. A ver, vamos para el camino de la caminación. Pero confiar en mí. Murciélago. Mariquit. Cagallo. Erizo. Bueno, un erizo kamikaze podría llegar a entrar también. Otro mosquito. Una pastilla para dormir. No, no, no. De momento no, chicos. Voy a guardar el petgota, gente, porque ya sabéis cuál es la jugada maestra del petgota, ¿no? Hay que subir el petgota a nivel 2, chicos. Esa es la clave. Eso es lo que vamos buscando, ¿eh? Al menos de momento. Ah, podía haber cambiado el mosquito, chicos, de lugar. Eso es cierto. Pero ahora tenemos sapo, así que a lo que caiga le caen dos debilidades. Perfecto. Tenemos un 7-8 muy mutante ahí. Ya le podía haber caído la debilidad a este. Pero bueno, no nos vamos a quejar, gente. Porque nos lo cargamos por ahí. Oh, se quedó uno de vida. ¡Jobolín, chicos! Ya se me va girando, ¿eh? Hemos empezado con buen pie. Buenas tiendas, parecía, en principio. Pero no lo van a poner tan fácil, ¿eh? Vale, petgota sapo. Vale. Repetimos una. Sapo. Turno 5, venga. Eh... Microbio cuervo. Voy a congelar el cuervo, chicos. Tengo planes. Tengo planes para dominar el mundo. Eh... Cuervito interesante, chicos. Porque podríamos juntar los mosquitos y meter un cuervito. Y nos sacamos un chocolate y se lo metemos al petgota. Estoy viendo el futuro. El futuro es hoy. ¿Ros? Ya veremos. A ver los fósiles si me aguantan un poco. Pero... Pero qué locura es esta. Lleva 3 zarigüeyas. 2 al 2. Pero... Chicos, la gente que lleva... ¡Oh! Y se lleva una pedrada. Bueno, una de las de nivel 2 le ha dado algo. Le ha dado un sustillo. Es que el sapo es muy bueno también, chicos. Pensad en una movida. En este meta... Los animales no tienen como mucho ataque ni mucha salud. Que el sapo le vaya metiendo debilidades a la gente es casi cao directo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O a mí me lo parece, bros. Vale. Tenemos el mosquito ahí. Cuervo. Vendemos cuervo. Nos sale chocolate. Chocolate. Al pez gota. Hacerme caso. Nos vuelve a salir otro cuervo. Que vuelve a entrar. Congelo un sapo. Congelo piña. Y la vida lo que nos dé, amigos. Ya solo tener el mosquito al 3, gente. Con el sapo cunde demasiado. Porque ya son 3 debilidades. Va a meter 3 piedritas, gente. O sea, eso termina de cundir. O sea, así sin más. Sin tocar mucho más. No hace falta hacer ni el equipo full piedras para que te entre un mosquito al 3 con sapo. Porque 3 debilidades son una locura, chicos. Ahora nos mete 2 de momento. Pero ya caerá, ya. Ahí se viene. Y lo malo es que tenemos un murciélago ahí que nos mete 2 debilidades. ¡Ojo a esto! La debilita Sao está en camino. Mira qué cacho de mosquito muy tan tardo ahí. Se va a cargar 3. Y ni con esas. No ganamos, macho. Qué penita de vida, amigos. Porque era bueno. Vale, ahora. Como vamos a sacar el cuervo. Podemos. Y creo que deberíamos, chicos. Otro cuervo, eh. No, sí. Espérate. Si es que me cunde. Añade un chocolate bueno a la tienda, eh. Un chocolate bueno nos da 2 de experiencia. Yo creo que no cunde, ¿no? No tanto. Vale. Vendo. Chocolate al mosquito. Piña. Piña al mosquito. El cocodrilo aquí. Eh, sí. Y ese cuervo también, chicos. Estamos turno 7. Turno 7, gente. No está todo hecho, eh. Pero es que me está saliendo. La vida viene conmigo, chicos. A veces esquivo yo a la vida y a la suerte. Pero hay otras que entran. Bueno, vosotros no percibís. Yo percibo un montón de cosas desde aquí. Pedrada por ahí. El mosquito pega 3. 3 debilidades. Bueno, y un tío muerto. Ahí se viene. Comadreja. Nos mete en debilidad. Ya está. A la partida ganada. Pero salradísimo, chicos. ¿Qué hago, gente? No voy a dejar el cocodrilo sin comprar ahí en la tienda, ¿no? Estaría feo. ¿Va a venir la policía a mi casa? Vamos a tener un problema. Tres vidas. Eso es lo único que me preocupa. Vale, se viene ganso. Entra sapo. Entra cuervo. Repetimos un poquito. Tenemos piña. Piña al cocodrilo. Podría ser una opción bastante respetable. Repetimos. Sí. Importante, chicos. El siguiente turno, ¿vale? El siguiente turno es la clave de la vida. Todos lo sabemos. Turno nueve. El mejor turno de la historia, ¿vale? Hay que pensar cómo hacer la jugadita bien. Pero se puede hacer, chicos. Está saliendo. Está fulminando. El meta me está dando lo que hay que darme. Ahora esto hay que rematarlo de alguna, ¿eh? Comadreja nivel tres, chicos. Al desmayarse tres de oro. Erizo. Se va a matar a sí mismo, gente. Debilidades. El erizo se carga a su propio equipo. What the fuck? No quiero que nadie salarme. Pero has visto esa movida. Su erizo. No el mío. El suyo se ha cargado a todo el equipo entero. Cuervo. Sapo. Chocolate. Y ya era demasiado, amigos. Era demasiada suerte. ¿Tigre? Ja, ja, ja. Venga. Tigre pegota, chicos. Me quedo el pegota. No ha salido lo que tenía que salir, ¿eh? A mí no os lo digo. Pero vamos, no me voy a quejar. Si yo creo... O sea... A ver. Se avisa por lo que íbamos si íbamos a por la leona. No voy a engañar a nadie, ¿vale? Pero sin leona gano, chicos, también, ¿eh? Trae para acá esos... Vale. Nos han matado al sapo. Eso no me gusta. Pero es que ya verás el cocodrilo. Mira, ¿eh? Pam. Dos menos. Ganamos igual. Bueno. Bueno, bueno, bueno. No. 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 Porque le va a dar comida a este y con la comida nos pega atrás. Ojo a la tortuga, chicos. La tortuga deja unos pinchitos morunos que los animales no veas como le gustan. A ver. En realidad hemos empatado. No ha estado mal. Yo creo que el pegota no entra, gente. Tenemos gofre. Gofre tigre. Yo un momento no lo estoy percibiendo. Estoy teniendo un pelín de mala suerte. Ahora se me ha atascado la atascación, amigos. Pero estamos en turno 10. Turno 10. Congelamos pastillas para dormir. Ya me darán las gracias. Chocolate. Al tigre. Repetimos. Cocodrilo. Repetimos. Se me pone... Es que tengo tres vidas, macho. Yo no sé por qué, pero... Me... Me enturbia tener tres vidas, amigos. Por lo que sea. Pero no os digo nada. Yo no os digo nada. Vamos a ver, chicos. A ver qué pasa aquí. Porque me van a hacer la misma, gente. El tema es que el sapete... Me la lía. Pero es que yo se la lío a ellos también, eh. Y el sapo, aún muriendo, macho, mete las debilidades, eh. Pegamos duro. Pero... Vamos full empate, chicos. En este meta... Gente. También os digo la siguiente. En este meta, gente. Concretamente en este. Empatar... No nos sirve. Igual en otra meta sí. Pero en este no, chicos. No podemos empatar, ¿vale? Bien. Giro de cálculos. Sapo. Sapo la que te cuento, tigre. Pero tenemos leona. Tenemos una leona a nivel 2 ahí, eh. Chicos, o sea... Los empates que traen leonas. Y ahí viene el problema, ¿vale? Creo que vamos a pasar del sapo. Vamos a meter leona. Vamos a meter leona a nivel 2. O sea... Es que eso entra. Otra leona. Dos leonas. Pero vamos. Y me quedo tranquilo, eh. O sea, no te creas que... ¿Voy a ir a la cárcel? Probablemente. Pero ¿y qué más da? Pero nos reímos desde dentro de la cárcel. Dos leonas, chicos. Una al 2 y otra al 1. Venga. Fácil, sencillo. La que te cuento. Ahora puede que perdamos algunas vidas, chicos. Por el giro que hemos hecho. Pero fósiles ágiles, gente. Let's go. Vamos a ver. Doble pedrada mala. Gente, un elefante nivel 3 lleva. No termino de entender. Vale, no pasa nada, chicos. Estamos. Es empatable. Me confirmaría con un empate ahora mismo. Ya sabéis que ahora estoy apostando a largo plazo de la leona. No, no. Ganamos. Vale, vale, vale. Tres vidas, chicos. Es que no está... No está tan ganado de momento. Pero entra tigre. 3 de 11. Qué locura, chicos. Qué de tigres. Eh... Entra otro tigre, pero ya. Vamos a parar. Cuervo. Alpaca. Comadreja. Un gofre fresa. Y mira, mira los escorpiones, chicos. Están viniendo los escorpiones. Están ahí. Yo puedo verlos. Vamos a... Me voy a guardar otro tigre, chicos. Tenemos champiñón. No, el champiñón para lo que llevamos no nos sirve de momento. Vale. Seguimos. Confiamos en leona, gente. La leona nos va a conducir hacia la victoria, chicos. No, nos va empujando hacia el futuro. Ahora... Ya se me va liando porque la gente ya va teniendo unos combos. Pero cuidado, eh. Acabo de matar a 3 a pedradas. Sigue funcionando trigo y cocodrilo, la que te cuento. Y empatamos. Completamente razonable. Completamente razonable. Bien. Eh... Los empates. Concretamente ahora los empates nos vienen bastante bien. Por las leonas. Tenemos chocolate. Espera. No voy a pillar el tigre, gente. Vamos a meter chocolate a la leona. Repetimos. Leona. Y otra leona. Espera. ¡Uf! ¡Oh! Espera, espera, espera. A ver, a ver. Esto mete un 6... Un 6... 6... 6... 6... Sí. Sí me cunde. Sí me cunde. Eh... Metemos la leona. Aquí. Es nivel 3. Y metemos otra. Por favor. Que todo el mundo me empate. Quiero ver en qué va a terminar todo esto. Amigos. No, no, no. Es exageradísimo. Eh... Doble leona. Y ojo a las leonas, chicos. Mirad las... ¡Oh! Claro. A ver, leona. Llama a leona. Claro. Pero nosotros unas piedrillas iniciales tenemos. Y luego ya las leonas que se zumben. Bueno, voy a ir ganando, eh. Voy a ir a la cárcel, chicos. Doble le... Doble leona, eh. Se habla poquísimo del tema. Bueno, espérate, eh. Espérate. Chocolate a la leona. Sería demasiado ya, ¿no? ¿Se puede tener dos leonas nivel 3? O sea, se... Te deja el juego. No digo, digo. Que a lo mejor... A lo mejor no. O... O... Yo... No... Yo no lo sé. Que me están llamando al... La... Que... Vienen a mi casa a la policía. LOL. Vamos a perder alguna de estas por hacer el tonto. Pero si ya las leonas se cargan todo. Las leonas. Solo las leonas. Pimba. La que te cuento. O sea, cada turno es más victoria. Eh... A mí me... Ya se me está girando. Me está pareciendo hasta un pelín feo. Por un lado. Pero por otro no. Por otro la verdad es que me lo estoy pasando muy chachi. Eh... Por vacilar voy a meter un chile a la leona. Pero por vacilar muy duro. Vamos a repetir. Y me sale otro tigre. Pues venga. Un tigre 37-35. Que es lo más normal. Por tres... Por tres monedas, chicos. 37-35. Si es que a ver. Es lo que hay. Eh... Chicos. Siguiente turno. Tengo todo al 50. Leonas. ¡Oh! ¡Lleva tres! ¡Chico! ¡Chico! ¿Qué es esto? ¡El rey león! ¡Lleva tres! ¡Llevaba tres! Algunas se le ha muerto. Claro, por el camino. Pero vamos. ¡Llevaba tres leonas! Ahora, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el loco? Y empato. Esto es ridículo, chicos. ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¡Llevaba tres! ¡Tres! Llevaba. Gente. Este turno tengo todo. Tengo todo a full, eh. Otro chile a la leona. Vacilando. Eh, cocodrilo. Nivel dos. Sí. Sí que entra, sí. Sí que entra. Y un tiburón martillo entraba también, eh. Bueno, me voy a esperar al siguiente turno. ¡Chicos! Eh, todo lo que compre a partir de aquí. Es un 50. Lo sabéis, ¿no? ¿Creo? No. Los de rango... Los de rango 6 y 5, sí. Eh, cuidado a mi cocodrilo. 50-46. Pero claro, ya las piedras no van funcionando tanto porque los turnos ya no... Las piedras ya no. Pero jolín, qué rico ha estado lo de la leona, eh. Nada, para que lo disfrutéis, chicos. Yo siempre pensando en la disfrutación general. ¡Hala! Apañado. ¡Victoria! Espera, chicos, que se viene. Se viene, ¿vale? Vamos. O sea, tengo que decir. Estamos todos de acuerdo, ¿no? No digo. Tengo 22 de oro. Voy a elegir lo que quiera. ¿No? No hemos venido a jugar. Una ranita, venga. Una rana. Yo qué sé. Una sepia. Cuando el del otro equipo vea toda... O sea, todo nivel 1, chicos. Todo 50 va a decir. Qué hackeada, ¿no? Voy a meter un sapillo. Voy a repetir un poco, pero yo qué sé. Por ver un poco el tema. Un murciélago. Y un taco, venga. Ah, no. Que me da igual. Y por si empato, me guardo una rana. Venga. Eh, ¿puedo empatar, chicos? ¿Puedo empatar esto? ¿Puedo empatar? ¿Turno 17? ¿Qué? ¿Todo nivel 1? Yo no sé si puedo empatar, gente. No, yo creo que no. No sé cómo lo veis desde ahí, pero... Me han caído piedras. Pues vale, pues muy bien. Venga. Uno para abajo. Otro para abajo. Otro para abajo. Toma. Una pedra. Me da igual. Sí. Toco a nivel 1. Chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tiene sentido. Uno menos en la plena. Dios, chicos. Voy a parar de jugar este juego, gente. Se me está yendo de las manos, chicos. Esto se me está pirando. Esto no. Está feo. Pero si la partida anterior... La partida anterior parecía que íbamos rotos. Parecía. Y no habíamos ni empezado. A ver si no. Si hemos venido a disfrutar, hemos venido a disfrutar. Yo no sé si decir nada, pero creo que no hace falta. Que me he quedado hasta asustado de la movida. La partida anterior parecía buena. Parecía buena. Pero esto ya no tiene sentido, chicos. No tiene sentido. Da igual cuál sea el meta. Si hay una leona, papá va a romper el juego. Punto. Y os digo más. Esto, chicos. Hemos ganado la partida en turno 17. Turno 17 es una partida medio normal. No es que se haya alargado en turnos que digas... No, ha salido tan grande los animales porque, claro, es el turno 20 y no sé cuántos. No, no, no. Es turno 17. Que es una partida normal como otra cualquiera. No es extremadamente larga. 17 turnos, chicos. ¿Tú crees que esto es normal? Es que en... O sea... Es que no tiene sentido. En... O sea... En metas especiales de subir estadísticas, chicos, en turno 17 no tienes 5.50. Es una... Te quiero, Leona. ¿Se puede proponer matrimonio a un animal? ¿En cuántos países? En Corea sí, ¿no? Yo no digo nada. ¿Más partidas rotas en este meta? Tengo dudas. Pero, ¿eh? El camino del amor, amigos. Yo qué sé. ¡Adiós!